Sandra Barrocal afirma tiene vídeo íntimo de Verónica Batista. Sandra Barrocal confiesa que tiene vídeos íntimos de esta señorita, pero opta por no hacerlos públicos por no causarle daño. Todo esto surge luego que Batista afirmara que Crazy es picaflor y que a ella la ha enamorado, eso lo insinúo Verónica. ¿La tenemos? Claro que sí, otra vez vuelve el tema de los amoríos, supuestos amoríos de Crazy Design. Vamos a verlo. Ok, esto es como una novela. Para ponerlo en contexto, supuestamente el molesto de Sandra es que ella afirmó de que crece un picaflor y que Crazy le ha escrito a ella, era insinuada. Entonces ese es el pique de Sandra. Dos cosas, la primera. Ahora, sea cierto de que Crazy le haya escrito, que haya pasado, como realmente pasen los artistas, siempre es obvio. No es la primera vez que hablaban de Crazy que estaba con una muchacha, porque siempre hace ese pleito y Sandra siempre sale a cuidarla, a defenderla en esa parte. No es la manera de Sandra. Sandra debería como acercarse a ella. Sandra es madre de cuatro niños. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que ella debió de acercarse a ella y decirle de frente, como ella dice de frente, porque ya lo digo en ahí, ¿por qué tú no vienes de frente y me lo dices? Pues de frente usted va y se le acerca a Verónica, yo no sé quién es, se le acerca y le dice, mira, por favor, no hable de mi esposa de esta manera, esto, esto, esto y lo otro. No decir, yo tengo tal cosa tuya, yo tengo tal que es ello que, como provocando o pagando con la misma moneda o rebajándose al nivel de la otra persona. Yo siempre he dicho que mujeres así, ya de familia, con hijos, tienen que saber manejar las situaciones. Como tú mencionabas, dejar a veces el pique o el barrio, como dicen, atrás y saber comportarse, no ser como la otra. Si la otra está difamando, tú te aseguras de que tu esposo no está así, usted va como una mujer que usted empodera, y va y se le para de frente, y dice, ahora dímelo de frente, y se llama prueba de que de verdad mi marido a ti te está escribiendo. Simple y llanamente, no hay por qué insinuar, yo tengo esto tuyo, tengo un video tuyo, y yo lo voy publicando, lo publico por esto, como que diciendo, como que tú no eres lo mejor, que yo aquí te puedo acabar, si te acabas, y eso se ve muy feo en la mujer, esa parte. Y Sandra, que es una persona que ha adquirido experiencia, como mencionaba, que no hay ni una, ni dos, ni tres, las polémicas que han habido con Crazy, de que ha estado con otra, o Sandra con otra, y todo eso, tiene que llegar a un punto de saber equilibrar lo personal con lo laboral. Entonces, su trabajo, que eso, donde está ahora en directo al show, y todo eso, evitar los problemas que tiene con su pareja, de seguirlo fomentando en eso, a través de esa plataforma, sino de hablarlo privado, pero le está poniendo mal leña al fuego, entonces ahorita Verónica le responde, y ella qué va a hacer, se van a caer a la galleta, ahorita en directo al show, a hacer los moños, como que son dos muchachas del colegio, cuando son mujeres ya maduras, que tienen que dejar su bochinche de muchacho, y ya, simple y llanamente, yo lo encuentro bastante mal de ambas formas también, tampoco Verónica tiene que estar hablando, si él escribió, amén, ya, no tenemos que decir lo que Verónica te escribió y ya, y si te molesta, y tú quieres que el público lo sepa, de que él está escribiendo, ve y dice a la Sandra, mire Mario, tú llámame te escribiendo, hago, contrólalo, no, porque le gusta el sonido, y que le llama la atención por eso, porque le dio la gana de decirlo, porque si usted te molesta, si usted quiere ayudar a esa persona, y comentarlo, usted va y se lo dice directamente, mándale un dien, enséñenselo, simple y llanamente, no hay por qué decirlo en vivo, si a ti te está escribiendo, por ejemplo, y no pinto que tengo, no viste, tú vas a decir, pinta o no vio, tú ya me está escribiendo, exactamente, usted hace eso, entonces eso es lo que ellas tienen que entender, no todo se publica, a veces para llamar la atención, y no son ni uno ni dos, está hablando de Karo Brito y Vitali, ahora de ya dos, ¿quién sigue? Mira, yo voy con lo que dice, en parte Verónica Batista, que es una comunicadora nueva en Santo Domingo, que ella tiene la capacidad de debatir cualquier tema, profesionalmente, para mí la tuyo hay a Sandra Verlocal, yo no vamos a debatir profesionalmente, en cualquier área, ella estuvo más en decir que insinuar, insinuar, no es decir insinuar, que crees que Isabel escribía, eso está mal, pero, Sandra Verlocal se ve más barrial, diciendo lo que le dijo a esa muchacha, si usted cogió el gancho, la insinuación a usted le sirvió, usted la llama, o se junta con ella, mira corazón, aunque sea la última vez que usted hable de mi familia, de mi esposo, en el aire, pero, para mí, yo sacando el sitio, esto es, entre los dos programas, un sonido, mira, Sandra Verlocal está, en el directo del show, en Santiago, sabe que ahí está Wilson Swift, un saludo para ellos, yo creo que esto es más un sonido, para que se dé un chismecito, y la gente vaya a buscarlo a YouTube, lo que dijo fulana, pero yo creo que de parte de Sandra, ya ese tiempo pasó para ella, pues, ya ella está en Posca, y esto con los otros, pero la muchacha, le habló lo que tenía que hablar, le vamos a debatir profesionalmente, un micrófono, si tú eres tan dura, no irse a lo personal, ¿entiendes por qué? Tiene familia, tiene hermana, ¿no? Dice que hay que darle puntos de entailado, olvídese de eso, eso es como feo, sea quien sea, no le dé con la misma moneda a nadie, usted ahora está hablando de mí, yo le voy a dejar los capítulos, ahora usted no entiende, ya cuando yo lo jale, vamos, ya hay problema, ¿tú me entiendes? Ay Dios mío, esto es increíble, este muchacho.